Hablaremos hoy de Napoleón y su sobrina. Cuidado. La sobrina de él, sobrina de Napoleón. Señores, Francia, principios del año 1807, por esos tiempos, Napoleón, el emperador, andaba con ganas de unirse, por decirlo así, a Stéphanie de Beauharnais, una sobrina de su esposa, Josefina. Josefina de Beauharnais, esposa de Napoleón, tenía una sobrina. Napoleón la había adoptado, esta sobrina, para garantizar su educación en la corte. Stéphanie tenía una figura agradable, tenía alegría, ojos azules, hermosos cabellos rubios, pero lo que en ella seducía era una mezcla de infantilismo con osadas invitaciones a la lujuria. Señor. Los cortesanos podían ver a Napoleón corriendo detrás de... ¿Edad de la sobrina? Sí, yo calculo que no tenía 20 años, tenía 17, 18 años. Los cortesanos podían ver a Napoleón corriendo detrás de Stéphanie, por los pasillos de las tuyerías, era el palacio donde entonces residía Napoleón. Cada grito de la muchacha significaba un triunfo en las persecuciones del emperador. Hay persecuciones lúdicas por ahora, no es que... No sucedía nada, aparentemente. Jugando. Jugando. Te atrapé. Jugando, jugando. Andón pirulero. Sí. Un día Josefina observó estos juegos y le dijo a Napoleón que era un mal momento, aquel en que toda Francia tenía los ojos puestos en él, andar ahí haciéndose el galante con esta chica. A Napoleón no le gustaba mucho que lo enjuiciaran y se enojó. Se hizo el enojado, pero la observación de Josefina lo hizo reflexionar y se obtuvo, al menos por un tiempo, de jugar con la sobrina. Pero para mantener ocupada su virilidad, empezó a visitar un grupete de damas que le convocaba Constante, su mayordomo, que escribió un libro delicioso, Constante, acerca de algunas aventuras galantes de Napoleón. Constante le conseguía alguna mina y arreglaba para que él las encontrara no en el Palacio de las Tullerías, sino en una casita donde Napoleón iba todas las noches cuando ya todos se habían dormido. Él vivía mucho de noche, quiero decir, trabajaba incluso de noche. Cuando veía que todos en el Palacio se habían apolillado, rajaba y se iba a esta casita donde Constante ya había preparado una cita. Pero una noche de febrero, hacía un frío, Napoleón, al salir, patinó en la nieve y se cayó de boca frente justo al puesto de guardia. Los centineras, que no sabían de quién se trataba, se rieron de la carcajada. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Napoleón, avergonzado, comprendió la ridiculez de su conducta y decidió no salir más, quedarse en el Palacio y arreglarse con las damas que encontrar allí en las Tullerías. Ahora, muy bien. Estefany, Estefany no, Estefany, se había comprometido ya con un príncipe alemán. Todo estaba dispuesto para la boda, menos ella, que en verdad, ahora que estamos solos, ella estaba enamorada de Napoleón. Se había enamorado de Napoleón. Y, en cambio, detestaba a su prometido. El príncipe alemán sí la amaba, Estefany. Era un muchacho gordo, de rostro vulgar, sin expresión. ¡Qué lindo! Hablaba poco, demasiado tímido, se dormía en todas partes. No tenía nada que ver con Estefany, a que se la pasaba haciendo bromas picantes, corriendo por los pasillos, me lo imagino. Se llamaba Luis, el gordo, Luis de Badén, y buscaba los medios de agradar a su prometida, pero no los encontraba. A Napoleón, en principio, no le importaba el futuro casamiento de su sobrina, y, como vio que la chica lo miraba, con una mirada llena de promesas, la instaló cerca de sus aposentos, con todas las prerrogativas de una favorita. Ah, quédate ahí, ¿qué pasa? Esta situación puso celosa, naturalmente, a Josefina, que decidió hablar, esta vez con la sobrina, directamente, y le advirtió acerca de la equivocación que cometería en caso de acceder a los intentos de Napoleón. Estefany escuchó los consejos, con total sumisión, prometió solemnemente no ceder ante los intentos del emperador. Napoleón, por su parte, seguro de su poder, consideró inadecuado que su mujer Josefina y el propio Luis, el prometido de Estefany, se sintieran ofendidos a causa de lo que ocurría, y siguió con su galanteo. Sí, ah, total que le importaba. Le regaló a su sobrina un ropero que contenía trajes y joyas, después le regaló el territorio entero de Bisbón, después, mientras tanto, seguía los preparativos para el casorio con el gordo. Estefany resistía los lances de Napoleón, más o menos. Llegó la noche de bodas, y fue imposible convencer a Estefany de que recibiera a Luis en su aposento. Poco después, la corte, las cortes de Francia, no tanto en época de Napoleón, pero en general a lo largo de la historia, por ahí se trasladaban en verano, en invierno, se trasladó a St. Claude. Ahí la nueva pareja también se instaló y Estefany seguía rechazando a su marido. Luis pasaba la noche sobre un sillón en la habitación, rezando, insistiendo cada tanto, y durmiéndose sin lograr nada. Durante algún tiempo Napoleón continuó con su jalanteo, tampoco conseguía nada, y se cansó. Eso es lo que hay que hacer. Ah, sí. Sobrevino una reacción curiosa que más tuvo que ver con la gentileza que con otra cosa. El emperador percibió la tristeza del marido de Luis, y se creyó él la causa fundamental de esa tristeza, y decidió ayudar al muchacho. Y entonces armó una serie de situaciones para lograr que su sobrina, o la sobrina de su mujer, se entregara a su esposo. Lo primero que hizo fue invitar a Luis a sus reuniones y paseos. Lo invitó, lo invitaba, donde había alguna cosa, lo llevaba. Y aquel hombre poco interesante fue aprendiendo a moverse, adoptó una pose más interesante, propia de un ceremonial que llamaba la atención. Napoleón le regaló incluso alguno de sus trajes para que se vistiera mejor. Lo produjo, lo tuñó. Lo tuñó. Sí, sí, sí. Lo tuñó. Sí. Después lo rodeó de un montón de sus más amorosas amiguitas para que lo adularan a cada rato. En los bailongos presentaba a Luis como una amistad muy interesante. Y al poco tiempo el príncipe se convirtió en un personaje de moda. Y Estefaní, su propia mujer, comenzó a mirarlo con un poco más de pasión. Finalmente, una noche después de un baile, Luis y Estefaní fueron juntos a su habitación y Napoleón dio una orden memorable. Dispuso que en la pieza de al lado alguna de sus amorosas amigas y unos amigotes profirieran gritos dulces nacidos del amor para inflamar el deseo de la pareja de la habitación contigua. ¡Ay, ay, ay! Gritaba, qué sé yo. Otra, otra. Sí, qué es que sé. Y dio resultado. Luis y Estefaní no se separaron nunca. Napoleón aprobó finalmente que la pareja se fuera a vivir al Principado de Baden. Allí tuvieron varios hijos. Uno fue raptado. Usted debe conocer la historia de Kaspar Hauser. Aquel extraño ser que apareció. Bueno, es otra historia. Pero era hijo, Kaspar Hauser, de aquella pareja de Luis de Baden y de Estefanía, la sobrina de Napoleón. Tuvieron varios hijos. Algún día hablaremos de esta historia. Y que termina aquí. Hay, sin embargo, una discusión entre los historiadores. Algunos dicen que aquellos juegos entre Napoleón y su sobrina alguna vez tuvieron una resolución feliz. Y se discute eso. La mayoría dicen que no, que nunca pasó una gran cosa. Pero otros dicen que sí, que no, dicen sí. Que eran amantes. Que se hicieron amantes. Esa es la discusión. Prevalece el criterio negativo. Pero... Pero hay algunos que dicen. ¿Cuánto y cuánto? Amplia mayoría de los que dicen que no. Pero, de todos modos, hay insuficiencia... De indicios. De... No, indicios hay, qué sé yo. No hay pruebas. No hay pruebas. Y cuanto más pasa el tiempo, más difícil, dirá usted. No. Más fácil. Sabemos hoy más de los hititas de lo que sabíamos hace 50 años. Incluso de lo que sabían ellos. Sí, dice usted. Pero los hititas son una cosa y los amores de Napoleón con la sobrina son otra. Y dice, sí, digo yo, y me voy para mi casa. Bueno... Bien, Napoleón, me gusta la actitud que tuvo. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien, porque hay gente que es resentida. Y cuando... O angurrienta. Angurrienta. Y no le toca a él, todo para él. Y si a él no le toca, nadie. No, señor. No. No le toca a usted, bueno, habilita a algún otro que se coma una rosca. Y además si está usted rodeado de roscas... Claro, ¿qué se tiene que emperrar con esa? Algunos dicen que es cínico pensar que todas las roscas son iguales. Puede ser, no son tan iguales. Pero justamente si usted, por su situación, tiene la posibilidad de acceder a numerosos manjares, no se emperre con uno cualquiera de ellos. No se emperre, no se vuelva loco. Y bueno, yo le... Al margen quizá de esto, algún día alguien, por ahí Rolón, alguno de esos, tendrían que explicar a la gente la diferencia entre el deseo y la obsesión. Claro. El deseo es muy legítimo. Y la obsesión, cuando hay alguien que se obsesiona... Bueno, la obsesión me parece cuando hay un daño. No sé, no sé cómo va. Lástima que no está Rolón. No, yo tampoco sé cómo va. Lo vino Rolón porque por ahí viene... A ver si está. Allá atrás porque es un poco obsesivo, Rolón. Para que nos explique qué diferencia hay entre el deseo legítimo que uno tiene por una cualquiera y el deseo legítimo que uno tiene por una cualquiera... Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Qué? ¿El tono de voz? Bueno, eh... Que la obsesión es una enfermedad. Claro que sí. Es lo único que tiene en la cabeza. Y el deseo... También. Bueno, es parecido, pero... El deseo es... Uno puede tener deseo bien desparramado. En cambio, la obsesión le agarra con una. Ahí está una pregunta para un psicoanalista. ¿Hay algún psicoanalista en la sala? ¿Eh? ¿Le puede a uno agarrar obsesión con dos? Sí. ¿Con tres? A quien quiera. Entonces, ¿qué diferencial? Es lo mismo. Ahora, ¿qué clase de obsesión tiene usted, señor, que le agarra con cualquiera? La verdadera obsesión. Pergúntame que le diga. Antes era otra cosa. Antes era otra cosa. Antes un tipo obsesionado con una mina la agarró con esa mina. Que le agarra con cualquiera. Usted no es un obseso. Usted es yo. Ahora con... Muy bien, psicoanalista, ¿cómo reaccionó? Sí, señor, lo felicito. Mira cómo se le acerca a la gente. Sí, mira, la gente pidiéndole tarjetas y la dirección. Gente que va a dejar a Rolón, incluso. Algunos hasta de rodillas le están siguiendo. Creo que es el de taller de psicologiapractica.blogspot.com. Mirá vos, que está todo preparado esto. Hemos preparado este número, que no es gratuito, según se ve. Bueno, me dirigí a la discoteca para pedirle un disco que le gustara. Es una historia apasionante. Esta linda historia de aquella sobrinita que galopaba por los pasillos de las tuyerías. Tullerías que ya no existen. Se incendiaron. Mucho después, ¿no? Y no por culpa de esta gente. El caso es que este discotecario... Le gustó la historia, le gustó. Le gustó la mina. Sí. Me dijo, ¿quién es ella? Mira, mira, a mí me gustan, dice. Y me contó historias de él. Vio cómo es el discotecario. Pero no vive ya esa mujer. Yo le expliqué, le dije, qué macana. Le dije, qué barbada, cuánto lo siento. No, porque... Y me explicó que él estaba obsesionado con una prima, todas esas cosas. Imagínese. Cuando le vi la cara que era de... Eh, ponía, guiaba el ojo. Él no dice mucho, pero guiña el ojo, enarca las cejas, mueve las manos, se tapa la boca con una mano. Todas esas cosas que dan lugar a sospechar que él tuvo, andás a ver qué aventuras con quién. Y me dio un disco. ¿Qué le dio? Me imagino que tendrá mucho que ver con esto, Napoleón. No, no me dio ningún disco. El disco lo traje yo al final. Epa. Es un lindo vals que se llama Romántica. ¿Romántica? ¿Quién era? Bueno, Estefaní, la sobrinita de Josefina de Boarnet. Y el vals es muy lindo. Lástima que lo canto yo, pero está. Federico Mirraji con su trío. Y están ahí también Karina Biorleghi, Ruta Taguile, que cantan cuatro o cinco compases. Está Moreira, está Ale, Martín, que cantan los últimos compases del vals. Mira vos, qué raro. Romántica es un lindo vals. ¿De qué autor? De Manzi. Así que vamos a escucharlo ahora mismo en homenaje. Fue escrito, Manzi lo escribió seguramente, en homenaje a Estefanía de Boarnet. No sé, la verdad que no es. Seguro, seguro. ¿Y la menciona, la letra? No, no la menciona, pero justamente para no armar lío. Bueno. Adilante.